El patriota Cometodo nos informa, esto es parte de la guerra económica. El miércoles 9 de diciembre de 2015, efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, practicaron la detención de Ángel Ignacio Hernández, alias Nacho Perol, del Partido de Voluntad Popular. Concejal del municipio, Pedro María Ureña, quien cruzaba la trocha de la Mona, frontera con Cúcuta, y trasladaba de contrabando grandes cantidades de medicamentos hechos en Venezuela. O sea, un concejal de vanidad popular, alias Nacho Perol, contrabandeando. Ahora, les aseguro que será un perseguido político, del régimen. Aquí están las medicinas, o parte de las medicinas. Y aquí está Nacho Perol, perseguido político.